Soy Federico, estudiante de Ingeniería Industrial y este es nuestro proyecto sobre una solución país a la cohesión vial en Costa Rica. Lo que constituye más que todo es un alquiler de bicicletas eléctricas para que los usuarios les permita un muerto de transporte flexible y alternativo a la actual. Una bicicleta electrónica que puede alquilarse facilitando el desplazamiento sin contaminar y evitando las presas. Esta solución a un problema cotidiano fue el proyecto propuesto por estos cinco estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR. Ellos participaron del concurso Robotifest 2018, organizado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, para promover el interés por la aplicación de la robótica y las tecnologías inteligentes. Este año, debido a que tenemos también un amplio crecimiento, más de 200 participantes en todos los niveles, tenemos cuatro categorías. Y una que está dividida en dos niveles. Bien, las categorías son Industria 4.0, Manufactura y Logística, en Vida Cotidiana. También tenemos el reto aeroespacial, que es precisamente el que tenemos aquí en este momento de fondo. Y también tenemos lo que llamamos el reto NOW. En el reto de aplicaciones de Industria 4.0 en Ingeniería y la Vida Cotidiana, participan proyectos innovadores que mejoran la calidad de vida y procuran el desarrollo sostenible. Fabián Benavides y sus compañeros diseñaron un sistema automatizado de hidroponía, que produce lechugas orgánicas en casa y monitorea las condiciones de temperatura y agua remotamente por Wi-Fi o Bluetooth. Es una solución a bajo costo para agricultura urbana. Entonces, tenemos aquí un prototipo de un sistema hidropónico que controlado por Arduino y diferentes módulos, como módulos de humedad, luego de controladores de motores eléctricos. Entonces, logramos desarrollar esto. Otro de los proyectos fue E-City Bike Costa Rica, un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas para solucionar el problema vial del país. Estas bicicletas desarrollan una velocidad de 25 a 30 kilómetros por hora. Su batería se mantiene cargada de 4 a 5 horas y se pedalea manual o eléctricamente. El alquiler se realiza en un puesto y se solicita por medio de una aplicación. El hecho de que la bicicleta sea eléctrica es para felicitarles el hecho de transporte, porque en Costa Rica la geografía es muy variable y muchas personas pueden poner la excusa para usar una bicicleta de que hay mucha cuesta o que se les dificulta porque el camino y no sé qué. Entonces, la idea es que al usar la bicicleta eléctrica no tengan que usar tanto esfuerzo y puedan además disfrutar del camino. En el reto al espacial se simula el lanzamiento, caída y desplazamiento de los robots ARLIS. El equipo Kira del Instituto Tecnológico de Costa Rica logró completar todo el reto, lo que no se lograba desde hace cinco años. Han sido muchas cosas porque son muchas piezas las que hay que pensar, las que hay que diseñar, las que hay que probar, probar el paracaídas, que eso es una cuestión un poco complicada porque ocupamos altura, probar lo que navegue. Son muchas variables que hay que tener en cuenta y que a prueba y error hemos ido solucionándolo. El equipo ganador del reto ARLIS recibirá asesoría para participar en la competencia internacional en los Estados Unidos. Entre los premios que recibieron los ganadores de cada categoría están cursos certificados en academias tecnológicas y valorados en 2.000 dólares.